... En esto ya está pintado. Alguien le metió el bocado y luego le daba tiempo. De volver una pintura y otra. ¿Eso no te crees que tiene... alguien a raro? ¿Eso? Alguien le metió el bocado y luego le daba tiempo. Y hay detalles que hay al hospital. Como sabe, la notaria es que el tiempo... Lo mismo que da María. una mayor o duele si quieren que la maleta la maleta la llevará allí ¿eh? si quieren que la maleta la llevará a die eso no es bueno eso de repente pegar un piante o con una cuna o con una maca o con una anuncia Ahora, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. El 18 de agosto es una fiesta que van a llegar a esa botella que va a presentar. El 18 de agosto es lo que hace una de las de María. Tito, José, la titanú, la niña, el abuelo, José, la... Todas las fiestas de aquí, ya en la fiesta. Bueno, en una fiesta ya están los mismos con todas las fiestas. Más entre los campos, el día que van a fumar. Ya para coger y presentarse. Ya para ir presentarse. Pero también que son...